Bogotá recibe entre diciembre y enero más de dos millones de turistas para disfrutar la gastronomía, su arquitectura, históricos lugares y museos. ¿Qué tiene preparada esta ciudad para usted, familia y amigos que se quedan en ella o vienen a visitarla? El Instituto de Turismo tiene algunas recomendaciones para que este comienzo de año se goce Bogotá. Que disfruten nuestra ciudad, que disfruten Monserrate, que disfruten La Candelaria, que disfruten Usaquén, que disfruten todos los lugares que tiene Bogotá para ofrecer y para vivirlo diariamente. Durante el mes de enero, el Instituto de Turismo cuenta con varios planes para que compartan y conozcan los atractivos turísticos de Bogotá. Ahorita para enero justamente tenemos recorridos pedatonales que salen desde la Secretaría de Cultura entre las 10 y las 12 del día y las 12 y las 4 de la tarde. El 20 de enero tenemos un bicicleta que sale desde el Parque del Virrey hasta el Parque de la Florida. También realizarán varios recorridos por los cerros orientales, parques y ciclopaseos por las principales ciclovías. Toda la ciudad está dispuesta para que vengan los turistas y visitantes y disfruten nuestra ciudad ahora más que nunca, que está más hermosa, que tiene parques más bonitos, que tenemos una iluminación maravillosa. Entonces esperamos que vengan. Según el Instituto Distrital de Turismo, Bogotá se ha consolidado como el primer destino turístico que tiene el país para nacionales y extranjeros.